saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno como sabemos el T50 de Gordon Murray ya comienza a nacer y ya está y arrancó de manera oficial su producción y bueno luego de un largo proceso de desarrollo y pruebas Gordon Murray Automotive dio ya ya empezó a fabricar el primero la primera de las 100 unidades o sea el primero de los 100 ejemplares de el modelo sucesor del legendario McLaren F1 y bueno sin más que decir vamos a hablar de un poco de aquello bueno como sabemos ya llegó llegó en verano del año 2020 y desde aquel entonces ha ido siguiendo su programa de desarrollo y pruebas con algunos de sus de sus prototipos incluso en la nieve y bueno pero la espera por fin se acabó y Gordon Murray Automotive por fin confirmó el inicio de la fabricación de su modelo T50 el verdadero hijo del legendario modelo McLaren F1 que ya tiene en proceso de construcción la primera de sus 100 unidades el primero de sus 100 ejemplares que el equipo de Gordon Murray tiene previsto fabricar y bueno y lo han hecho por supuesto con el padre del del coche presente que firmó incluso aquí el primer chasis todavía desnudo como forma de declarar el inicio de esta producción que que marca la llegada ya oficial del primer del primer modelo automotriz de la joven marca de esta joven marca automotriz llamada Gordon Murray Automotive o como se le conoce por su crónimo GMA luego de él llegará también su extrema versión para su extrema variante para pistas de carreras que son los T30 el T50 Niquilauda y también su modelo sucesor el T33 y bueno cada un cada una de las 100 unidades del T50 se va a ensamblar a mano en las instalaciones precisamente de la marca GMA en Dunsfall precisamente en Surrey Inglaterra o sea Reino Unido todos todos y con un alto grado de personalización a gusto de cada de cada uno de los clientes hasta el punto desde que desde que la joven marca automotriz británica señalan que no existirán dos T50 con el mismo color de carrocería y bueno desde el mismo momento en que anunciamos el T50 concebido para ser el superdeportivo más centrado en el conductor del mundo esperaba con ansias este día bueno eso compensaba el mismísimo Gordon Murray y bueno el diseño y la ingeniería del T50 ha sido un viaje increíble ya que gran parte del trabajo inicial se completó durante el confinamiento por lo que presenciar el arte de la ingeniería del monocasco de fibra carbón del primer coche para un cliente listo para ensamblar menos de dos años y medio después de su revelación es algo bastante mágico bueno no hace falta señalar que a estas alturas a estas alturas que aquellos 100 coches ya poseen ya poseen dueño y eso que se habla de un vehículo que tiene como precio partida 2,6 millones de euros algo así como 240 millones de pesos chilenos lo cual lo transforma en uno de los coches más costosos del planeta bueno incluso el segundo automóvil de la compañía el coche T33 también tendrá 100 también tiene 100 ejemplares previstos y que ya tiene el cartel de todo vendido con un precio que costará con un precio que solo cuesta 1,7 millones de euros algo así como 150 millones de pesos chilenos lo que lo que deja claro que pese a ser una joven empresa Gordon Murray Automotive consiguió capturar un sólido grupo de clientes y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chau